Después la fiesta, it's the after partying Después el party, it's the hotel lobbying Después el boli, es panita shots, that's right Gen Carlos, Mr. Worldwide, that's right Mami, you can play goalie, that's alright Cause we both know who's gonna score tonight Si mami, es verdad yo soy un globo Me da un beso de los robos Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me trae Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me tocan Oh, na, 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 eh No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me tocan Oh, na, 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 eh No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me tocan Aquí hay fiesta, party, gozadera Tráemelas todas, blancas, chinas y negra Invita a todo el mundo, hasta a tu suera Estoy jugando, papo, no pa' tanto Deja las fotos, videos y teléfonos Esta noche hay locura en este logo Dale loca, quítate la ropa La cosa está caliente en esta sopa Y todo lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te doy lo que tú quieras Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y lo hacemos a tu manera Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me tocan Ay, ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me tocan Oh, na, 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 eh No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me tocan Oh, na, 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 eh No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me tocan Échale, canela Mauro, tenemos al mundo bailando, que rico Gracias por ver el video